We are in Prague and we're shooting scenes for the new Life is Video Coming up the way to the channel from Chicago Es un flash, una llama, delirio en la sangre Un vistazo, una mirada, el toque de mi madre Es la dicha y la tortura, es sensatez y locura Una cuenta que se paga y otra que se suma Una cuchilla afilada y una suave pluma La esperanza que te salva y la ilusión que se esfuma La vida es como una canción, suspiro y adicción Comedia repetida en diferente actor Te hará reír, te hará llorar Y al final acabar Bailando con ella Es una rima perpetua, una historia inconclusa Romántica sin remedio, presa de su mozada Es mi fe la que alucino, mi verdad, mi desvarío Es el sabor de ese beso, sediento y pagano Es la voz que te despierta, diciéndote amo Es solución o disputa, es la pura y es la puta La vida es como una canción, suspiro y adicción Como ella repetirá en diferente actuar Te hará reír, te hará llorar Y al final acabar, bailando con ella La vida es como una canción Suspiro y adicción, comedia repetida en diferente actuar Te hará reír, te hará llorar Y al final acabar, bailando con ella Es la dicha y la tortura, es sensatez y locura Te hará reír, te hará llorar Y al final acabar, bailando con ella Y al final acabar, bailando con ella Y al final acabar, bailando con ella Y al final acabar, bailando con ella